¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, a ver si se ve de aquí. Ayer ya arreglé todo. ¿Lo veis? Ya está saliendo el aire de ahí. A ver si se ve la luz. No se ve. Os quiero mostrar la luz. Aquí por delante la mosquitera. Ya estoy yo acabando. Desde aquí se enciende. Y desde adentro también. Que ya está todo cerrado. Ya lo voy a preparar para traerme los rojos a la blanca en el concurso. Esto de aquí le voy a poner desde la mosquitera. Como ya dije. Por aquí estoy de limpieza. Limpiéndolo todo. Que ya estoy acabando el aviario. Y hoy que estamos haciendo. Limpieza de canarios de concurso. Limpiándolo Rizal del Norte. Me habéis puesto mucha gente que queréis saber cómo se limpia. Y yo obviamente no tengo ningún problema ni, como digo, ni tapujo en enseñaros. Primero voy a apagar la tele. Porque estoy yo aquí viendo agroferas. Me gusta la cosa del campo. Era un cateto, pero bueno. No me importa. Estos están ya todos lavados. Es que estos se hacen dos partes. Mirad. La primera ya la habéis visto. Esto no tiene nada que ver de... Como los rojos a la blanca. Ni como los lipocromos. No tienen nada que ver. Nada. Como aquí hace calor. Ahora voy a ponerlo esto. Festo invernadero. Cierro todo y ya veréis. Primero. Canario. ¿Lo ves? Mira la cola de caca. ¿Lo ves? Pues así. Por eso hay que limpiarlo. Mira las puntas. Caca por ahí. Mierda. Mirad lo que tenemos aquí. Obviamente el orobar. Lo he cortado. Tengo aquí el orobar. Y un Yosho Baby. Un champú para canario. Lo veis. Ahí tenéis. Mirad. Estas plumas de aquí. Estas plumas de aquí. Esto de aquí no se toca. Ni esto. Ni los fardones. Ni el jaboque, el pecho. De aquí. Ahora es normal. Están manipulando. Esto. ¿Qué se limpia? Patas. Picos. Cola. Y punta de las alas. Solo las puntas. Mirad. Lo metemos ahí en agua calentita. Lo limpio aquí. En una superficie lisa. ¿Sabes cómo lo puedo yo enfocar? Ahí es mejor. Ahí le doy. ¿Ves? Mirad. Plumita suelta. Lo cogemos. Le damos la vuelta. Le damos por esta parte. ¿Lo ves? Ahí está en la caca. Mira cómo sale. Un poquito sale de baño. Un poquito de shampoo. Lo vamos y lo limpiamos. Ahí. Escurrimos ahí. Punta el ala. ¿Lo ves? Le damos. Lo limpiamos. La caca. La caga. ¿Por qué? Porque aquí lo que se aprecia. Como le demos los rizos. Lo lavemos. Lo cargamos pájaro completo. O como yo lo hago. Si sabéis otra forma de hacerlo. Ya sabéis. Que para eso estamos con una comunidad de amigos. Que nos gustan los canales y los hobbies. Que yo lo que quiero es que no haya secreto entre todos los amigos de aquí. Le damos. Otra vez. Pues ahí. Para quitarle la caca. Que se van limpitos los pájaros. Ahora sobre todo el número de anillas. El pico. ¿Lo ven? Con un pince más pequeñito. Este mismo. Este es un pince más pequeño. Le damos ahí. Y lo. Le damos. Limpiamos un poquito el pico. Y la fata. Y el número de anillas. ¿Lo ven la anilla que está sucia? Le damos la anilla completa. Que se vea limpia la anilla. Que se vea limpia la anilla ahí. A la pata completa. Que esté limpia. A las uñas. Ahora mismo tendremos que estamos tocándole. El jabón y todo. Vale. Y lo dejamos ahí. Vamos a llevarlo. Tan normal. Que difícil una mano. Aquí lo tenemos por lavadito. ¿Lo ven? Es todo por aquí. Y hasta aquí. La primera parte. Ahora. Cuando le haga este corte. Os voy a explicar ya. Antes de echarlo. El aula de concurso. Y algunos consejos. No os preocupéis. Que en un clic. Os lo muestro. Unas recomendaciones. Ven por aquí. Mira. Mira. Para grabar. Esto de aquí. ¿Qué? Tútulo. Esto es la mazorca de maíz. Mazorca de maíz triturada. Mucho mejor que la cepiolita. ¿Lo veis? Otra cosa que os voy a enseñar. Mirad. Esto es bricolaje. Mira por aquí. Que le he metido dos tornillos. Y he puesto en alto los soportes. Porque este normalmente es transportín. Este de aquí es bajo. Va a esta altura. Y los pájaros se cogen ahí. Y trompieza las colas. Y lo que es. La limpieza que le hemos dado. Y aprovechamos. Aquí está el pienso. Y ya nos vamos para los concursos. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Tú tú lo. En el fondo. El pienso. Está preparado. Y los pájaros ya son un par de horitas ahí altos. Obviamente no. Porque es que hace mucha calor. Ahí ya se va viendo los canarios. Ahora hay que cogerlo. Y apuntarle el número de anillas aquí. Para entregarlo a los concursos. Y con la hoja de inscripción. Siempre vale que no haya problema. Que hay que tener una copia. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Los dos equipos. Uno, dos. Y los dos individuales. Lo vemos aquí. Ahora ¿qué haremos? Coveremos un pincelito. Que lo tengo aquí. Y la última pluma ya en seco. Y más o menos le damos. Un poquito. Y al concurso. ¿Vale? Hago el clic. Y ya muestro. Entregado en el concurso. Hasta luego. Está un clic. Ya recibiendo los paros. Me lo están preparando. Con el pienso. Obviamente. Que va muy bien. Había un problema de luz. Porque es que no se ve nada. Y aquí está obviamente. El pajarito ya limpio. Y como vemos aquí. Los equipos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y como digo yo. Y que Dios reparta suerte. En fin señores. Hasta luego. Hasta otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.